Es el barto, el fifi gorbo y asalto botón, el fifi gorbo y asalto botón Y solo por farroquilla, su hijo Rafa es un ratón Estoy tomando con su germo un montón, cuando él está de guardia se entrega al marrón Me la llevo para villa, porque el barto es un ladrón Antes yo vendía porquería, ahora me la tomo todo el día Porque extraño a mi hermana Lisa, pero la olvido o pone al corte El fifi gorbo y asalto botón, el fifi gorbo y asalto botón Y solo por farroquilla, su hijo Rafa es un ratón Si la pongo en la calla y aprieto el botón, no le contesto a su germo y se pone bajón Me la tomo con el son, soy un narizón Siempre ando con la gloca dentro del garzón Siempre con la misma ropa, nunca sin la paso Y remira naranja, yo siempre sopa Desde que eso era un medio mero, mi marcapa Buenos días, te recheto, se te cae la papa Ahora dos es el mafioso, pero sos de tapa El opacito de print y siempre estoy con tapa Y cuido con un tal barto que mal se portaba Y siempre andaba, re loco, no se recono Ahora estoy en Buenos Aires, resipurista Paso por capital, solo por la minita Cuando me viene a Mariso creo que le se cita Porque soy bien en encima aunque no tenga vida El gif y gorbo y asalto botón El gif y gorbo y asalto botón Y solo por farroquilla, su hijo Rafa es un ratón No, 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 no